Quita esos ojos húmedos de los míos sonrientes que veían más hace un segundo O que te daba miedo el cambio No, y eso, ¿quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer que no entendías por estar bajo ese efecto? No, y eso, ¿quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer que te quería subir cara con tu humor? No, y eso, ¿quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer que tu carne no conocía otra ajena? No, y eso, ¿quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer que te molestaba el contacto? No, y eso, ¿quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer que no soñabas en tus tiritones y los míos? No, y eso, ¿quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer que no soñabas en tus tiritones y los míos? No, y eso, ¿quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer? Sí, de sudor y ternura De sudor y ternura Te vestí hasta lo más desnudo Cubrí hasta lo más desnudo De sangre y ternura ¡No, y eso, ¿quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer que te molestaba el contacto? No, y eso, ¿quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer que no soñabas en tus tiritones y los míos? No, y eso, ¿quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer que no soñabas en tus tiritones y los míos? No, y eso, ¿quién lo va a creer? ¿Quién? Sí, de sudor y ternura De sudor y ternura Te vestí hasta lo más desnudo Cubrí hasta lo más desnudo Sí, de sudor y ternura De sudor y ternura Te vestí hasta lo más desnudo Cubrí hasta lo más desnudo Si, de sudor Si, de sudor Si, de sudor De sudor y ternura De sudor y ternura De sudor y ternura Si, de sudor y ternura 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 De sudor y ternura